Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta mañana, esta es la noticia del día. La ciudad de Neon, allá en Suiza, fue testigo del sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, quedando definidos los encuentros previos a la final del torneo, en donde el Barcelona va a enfrentar al Bayern Múnich de Pep Guardiola, que se verá las caras con su exequipo por primera vez desde su salida en 2012, mientras que el Real Madrid se va a medir a la Juventus de Turín. Los juegos de ida serán el 5 y 6 de mayo y los de vuelta el 12 y 13 del mismo mes. Vaya duelos, vaya duelos, la verdad, entre estos dos grandes equipos, bueno, entre estos cuatro grandes equipos que son los semifinalistas de esta Liga de Campeones de Europa. En el fútbol nunca se sabe, cuando estás a este nivel, la Juve tiene jugadores con mucha experiencia. Es verdad que la Juve lleva mucho tiempo sin llegar a las semifinales, pero sus jugadores están acostumbrados a disputar partidos de esta trascendencia. Dos partidos complicados, el segundo en campo del Bayern, pero bueno, estamos en un buen momento, esperamos competir al máximo, hacer dos buenos partidos y que la eliminatoria caiga de nuestro lado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.